Una aplicación disponible en App Store y Google Play permite escuar en directo los discursos del Papa Francisco traducidos en cinco idiomas, entre ellos español, informó este viernes la oficina de prensa del Vaticano. El pontífice argentino, que suele pronunciar sus discursos en italiano y en algunas ocasiones en español, será traducido siempre, precisa la nota. Los otros idiomas en que traducirán los discursos del jesuita son francés, alemán y portugués. Bautizada, Vatican Audio, la aplicación facilitará a los peregrinos de todo el mundo que asisten a las audiencias generales de los miércoles en el Vaticano, al Ángelus del Domingo en la Plaza de San Pedro o a las celebraciones durante sus viajes internacionales. La aplicación ya está disponible y será ensayada el martes con ocasión de la peregrinación al Vaticano de unos 60.000 niños de coros de más de una docena de países. Se trata de una medida más de la reforma de los medios de comunicación impulsada por el Vaticano para reforzar el lanzamiento del portal único en seis idiomas que reúne a Radio Vaticano, la Televisión del Vaticano, el diario Observatorio Romano, las redes sociales del Papa e incluso la Casa Editorial de la Santa Sede. La Secretaría de Comunicación fue elevada en febrero al rango de «Dicasterio», es decir de Ministerio, URL corta, http2.barra barra rbb.cl barra cus.